Santo, santo es el Señor, es el Dios del Universo. Santo, santo 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 es el Dios del Universo. Un año más nos juntamos para escuchar la tradicional mochiganga. Estrenamos mochiganguero. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien, bravo! Es una alegría el que haya podido salir y es un joven que es un futuro también para esta tradición que es la mochiganga. Saludo al Ayuntamiento. Saludo a todo el público. Saludo a la Junta del Campo y a San Antonio Bendito. La verdad que la alegría es inmensa de que gente joven tome el relevo de estas tradiciones porque si no, pues a la larga están... Pienso que están abogadas a desaparecer, pero con el relevo este generacional y con gente como Luis, pues el futuro está asegurado. La reemplazadeta del Chapa está en el mejor lugar. Tires para abajo, tiras para arriba, te encontrarás con un bar. Hay que saber de dónde venimos, de lo que era San Antón, de lo que eran los animales anteriormente para su existencia, para el campo, para todo. Y, de hecho, Mar de las Matas, la fiesta importante, la fiesta ahora de las callezas de verano, era ahora para San Antonio. Era la fiesta mayor del pueblo. Lo que pasa es que por la climatología, como desgraciadamente ha pasado este año, pues hizo cambiar tradiciones, hizo cambiar costumbres. Pero Mar de las Matas, ya veis cómo se pone la plaza para este acto principalmente. Ya se decía, Ramón, cuando era crío le decía, bueno, ahora no es que sea mayor, pero decía, bien, Ramón, que haces la mochillanga, pero claro, no te vas a subir aquí con 16 años, 17. Y mira, este año me ha tocado bien, ahora estoy ya... ha pasado todo. Para disfrutar. Para el año que viene, sí, eso. Vamos a intentar y vamos a animar constantemente para que siga adelante. Yo creo que es un futuro que tenemos con él y hay que verlo así. Entonces ha traído mucha más juventud, porque es como es un chico joven, pues la juventud la tenemos aquí hoy y creo que es importante esto. Nada en la vida es mentira, nada en la vida es verdad. ¡Viva San Antonio y viva Mar de las Matas! ¡Gracias!